Uh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Hey, tubers, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy de CB y hoy en nuestra cápsula de popcorn les vamos a pedir que preparen sus gargantas para cantar, sus pies para bailar, porque vamos a hablarles de un top de películas musicales. Dentro de nuestras primeras dos recomendaciones en este top y son las más recientes es La La Land, que ya la hablamos en cápsulas pasadas y es esta historia de una chica que es actriz y sueña con convertirse en la más famosa de todo Hollywood y un músico jazzista que quiere abrir su club. Pero sin embargo, hay muchas cosas que se atraviesan dentro de este camino que ambos quieren para cumplir sus sueños. Y tras el éxito rotundo Que tuvo La La Land Es por eso que los compositores de esta película Deciden crear esta otra Que es la más reciente Que es The Greatest Showman Y es una película donde tenemos a un empresario Que quiere sostener a su familia Y que puedan vivir bien Para que no pasaran más o menos La vida miserable que él vivió Y es por eso que él decide crear un circo Con talentos especiales Pero esa ambición a veces lo puede llevar A cosas que no deben de ser Así que pues si te gustan estas pelis Y ya las has visto Coméntalo aquí en la parte de abajo P.T. Barnum a tu servicio Estoy montando un show Y falta una estrella Cada uno de nosotros es especial Y nadie es como cualquier otro De eso trata mi show ¿Listos? Eso era de show Nadie ha hecho una diferencia Siendo como los demás Nuestro siguiente grupo de películas musicales Son las que están basadas Más o menos en grupos o cantantes Y este es uno de los casos Que es Mamma Mia Que está protagonizado por Amanda Seyfield Y Meryl Streep En donde tenemos a una chica Que está a punto de casarse Y sin embargo no sabe Quién es su padre biológico Así que tiene que investigar Entre las tres últimas relaciones amorosas De su mamá Y tenemos canciones icónicas Como no Como Oh, see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Oh, mamma mia Here I go again Mamma, how can I resist? Estás con alguien ¿Cómo? Mamma Mia Y agárrense Porque para todos los fans De Mamma Mia Va a haber una segunda parte En donde ahora vamos a ver La historia Del personaje de Meryl Streep Otra película Que les podemos recomendar Es la que está protagonizada Por Beyoncé Titulado Dream Girls Y es una película En donde hablan Sobre un grupo pop De los años 60 En el cual Lo conformaban tres chicas Y pues Tenían que atravesar Muchísimas cosas Para poder llegar al éxito No, no, there's no way No, 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 no way I'm living without you I'm staying I'm staying And you I'm you I'm you You're gonna love me You're gonna love me Yes you are Yes you are Love me Love me Love me Y al igual que Mamma Mia Esta película está basado En un grupo musical Llamado The Supremes Un grupo de chicas Que cantaban estos géneros Que son pop y soul Otra película Que tiene una excelente banda sonora Es Los Miserables Protagonizado por Hugh Jackman Quien es un ex convicto Que se vuelve alcalde Sin embargo Tiene que estar huyendo De la policía Para evitar ser atrapado Y él tiene que cuidar A la hija de Cosette Interpretado por Ann Haraway Que además Ann Haraway Tiene una escena Muy simbólica En esta película Que es donde se corta el cabello Para poder mantener A su hija I had a dream My life would be So different from this hell I'm living So different now From what it's seen Oh, life Has killed A dream Esta película Está basado en una novela Que además Lo hicieron musical de Broadway Y muy pronto Lo vamos a poder tener En nuestras tierras mexicanas Y por último En esta recomendación Les tenemos Moulin Rouge Protagonizado por Nicole Kidman Quien interpreta a Satine Una chica Que se enamora de Christian Un joven bohemio Satine descubre Que Christian No tiene el dinero suficiente Para poder apoyarla Y convertirse en una gran actriz Aunque ella se enamora de él Así que tiene que decidir Entre el amor de esta persona O su carrera como actriz Y convertirse en una gran 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 actriz Y convertirse en una 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 actriz esta película fue presentada dentro del festival de canes y no fue muy bien recibida por el público que digamos si te gustó nuestra recomendación de películas musicales no se te olvide darnos un like comentar aquí en la partecita de abajo con quién te gustaría ver estas películas para que cantes y bailes al ritmo de todos los personajes y de seguro pudiste haber esperado más películas musicales como high school musical pero eso yo creo que se los vamos a dejar para otro top suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo muchas gracias por ver este episodio de popcorn yo soy sandy sb y nos vemos en el siguiente episodio